Bueno, nuestra clase de crota hoy, café a la vencia, café con lecherón, se llama Vigilacaba, esto es un iced coffee y este es Belén. Este soy yo que nos vamos, estamos en el bar de estación de autobuses, la estación de autobuses por llamarlo, está haciendo a todos, porque en realidad es una mini coche. Sí, verdad, es aquí, no se ve de aquí, pero... Y nos habíamos preparado muy bien para ir hoy a Dubovica, es una playa que para llegar hasta ahí, ya te dejan en medio de la carretera, que haremos un vídeo. Me han abandonado en medio de la carretera, tienes que bajar una montaña, pero con un empeñado bastante importante, llegas a una playa espectacular, merece la playa. Nos habíamos preparado muy bien, y Javi... A ver, tenemos un plan A, que es comer unos calamares que hay allí en el sitio, son calamares pequeñitos. Pero pues si no nos había, pues como aquello es inhóspito, hemos dicho, pues nos llevamos frutita, llevamos una esmentarina, nos llevamos unos picos, nos llevamos un sabrecito de nuestro jamón exquisito. Pero, ¿qué ha pasado? Que me he dejado atrás, dice ella, y yo digo que se lo ha dejado ella. Plan B, se lo ha dejado él atrás, hemos comprado una que no es igual que el nuestro. Se llama... se llama... Y un poco de queso que nos han cortado gentilmente, como plan B. Si no cae hoy, caerá otro día. Pues nada, nos vamos a dos luchas, luego enseñamos primero el camino y después la playa. Esto también es bonito, ¿eh? No digas que nos enseñamos cosas bonitas en el blog. Joder, mira este coche blanco ahí. ¡Ah, no, qué grito! ¡Ah, no, qué grito! ¡Ah, no, qué grito! ¡Ah, no!